De Película, con Yolanda Flores Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas Yolanda, muy buenas amigas y amigos Bueno, ya sabes que yo siempre te pregunto, y lo saben todos los oyentes, eso de cómo te trata la vida Ya sé cómo te trata, pero dime cómo estás En los últimos tiempos soy de poco moverme, así que el confinamiento no está siendo mucha cruz para mí Pero sí que me viene a la cabeza aquello que me decía mi abuela Juana Gente parada, cría, mala sangre y malos pensamientos Y esto ya lo vemos en todos esos malos vecinos que pegan carteles de odio contra nuestros sanitarios y nuestros empleados de los supermercados Pues la verdad es que sí, que estoy escuchando y leyendo cosas y de verdad el ser humano A veces es un poquito complicado Tanto aplaudir a las 8 de la tarde para rendir homenaje a todos y luego encontrarnos con estas cosas Pero bueno, malos pensamientos, sí Vamos con las series, Pedro, la serie de la que vamos a hablar ahora Tiene mucho de eso, de malos pensamientos y peores hechos Hablamos, Pedro, de La Línea Invisible, estrenada este mes en Movistar Plus Está dirigida por Mariano Barroso con el que hablamos ya en este programa y nos contó algunas cosas sobre este trabajo Sobre una idea de Abel García Roure Los guiones están escritos por Michel Gastambide y Alejandro Hernández Y los actores principales son Alex Moner, Enric Auker, Antonio de la Torre y Ana Castillo Vamos a centrarnos, si te parece, en los hechos Estamos en 1968 y ETA decide pasar a la lucha armada, así que cuéntame Pasar a la lucha armada fue una mala idea que solo trajo cosas malas, cosas como crímenes Un grupo de jóvenes del nacionalismo vasco se fijó en lo que habían hecho y estaban haciendo los movimientos de liberación del tercer mundo en la década de la descolonización Y en 1968 Xavi Echevarrieta era un chico enfermizo con un punto de iluminado, licenciado en económicas, estaba especializado en informática y tenía anhelos de poeta Militaba en ETA junto con su hermano mayor, el abogado José Antonio Echevarrieta Ortiz Y Xavi Echevarrieta tuvo la mala idea de pensar que la lucha armada era una buena manera de ir más deprisa hacia la liberación Las luchas obreras le sabían a poco para enfrentarse al franquismo y en la cabeza del malogrado Xavi bullían cosas de este tipo Esto no es un juego, Xavi, miradlo, ¿eh? No, no tienes ni puta idea Nadie tiene ni idea de nada, Maxi El problema real, el auténtico, es decidir entre lucha o rendición, entre bombas o huelgas, entre sacrificio o resignación Qué barbaridad, oído esto ahora sí, parece de locos Bueno, el momento en que unas personas que estaban en otra cosa deciden ponerse a matar Eso es lo que nos muestra La Línea Invisible, dime qué vemos La serie La Línea Invisible va mostrando en paralelo la radicalización de los hermanos Echevarrieta Especialmente la radicalización de Xavi con las andanzas del comisario Melitón Manzanas Interpretado con campechana convicción por Antonio de la Torre A Xavi Echevarrieta se le va calentando la cabeza con la ayuda de las centraminas Un medicamento que estaba de moda entre los estudiantes de la época Radicalizarse, en su caso, consiste en que se te va la olla hacia las pistolas y los asesinatos como forma de propaganda A Xavi se le muestra como un joven intelectual que se va desequilibrando Y en un control de carretera mata sin haberlo premeditado al primer guardia civil que le para Sería un primer crimen tontiloco que dio paso a la consumada carnicería de años posteriores Y el comisario Melitón Manzanas, de la cama en la que se solaza con su amante Salta sin despeinarse y con la boina puesta a liarse con sus consumadas torturas Este infame policía, hoy sabemos que torturó a decenas de detenidos Entre ellos Mario Nahindía, el socialista Ramón Ruivial o el gran escritor Luis Martín Santos Y cada uno en lo suyo, esas biografías de Xavi y Melitón Manzanas se van cruzando El cómo se cruzan, no en la realidad, sino en la serie La Línea Invisible Ese es otro tema en el que pensar Y tú Pedro, ¿tú qué has pensado? Pues que La Línea Invisible es una serie muy meritoria Un paso adelante importante para contar cosas de nuestra historia que son como tabú A mí me asombra mucho lo pacata que es la ficción española A la hora de trabajar con material sensible tomado de la realidad De ahí el déficit de perturbación que tienen ese tipo de relatos cuando se abordan La Línea Invisible nos acerca a la Línea de la Intranquilidad Pero todavía hay que recorrer más tramos En el resto del mundo se tratan esos temas sin problemas desde hace décadas Mi percepción es que creadores y espectadores estamos bastante autocensurados La Línea Invisible es un elemento corrector Saltamos del terror político al terrible mundo del fanatismo religioso La serie Anorthodox nos lleva a los terrores de una chica judía Isti Shapiro Vengo de un sitio con muchas reglas A veces hay que saltárselas para crear una obra maestra La mitad de las sonatas de Bach no sigue las reglas oficiales Ojalá pudiera permitirme estudiar aquí Nuestro conservatorio ofrece un programa especial para alumnos Que están en circunstancias difíciles ¿Circunstancias difíciles? Zonas de guerra, por ejemplo ¿Williamsworth cuenta como zona de guerra? No lo sé, dímelo tú Buen camino tenemos las mujeres que recorrer Pero para algunas es la gran evasión de una vida O en algunos casos como escapar de la cárcel o de una guerra Netflix ha estrenado la serie alemano-estadounidense Anorthodox Que está dirigida por la actriz y directora alemana Deborah Feldman Y que se basa en la autobiografía de la escritora neoyorquina Deborah Feldman Yo me he quedado hipnotizada con la historia de esos judíos jasídicos Y sobre todo con la actriz, con Shira Hans Anorthodox tiene una historia perturbadora, muy perturbadora Una historia donde el fanatismo religioso ahoga vidas Esti Shapiro tiene que escapar de su neoyorquiño barrio Williamsburg En el distrito de Brooklyn Ahí está controlada y anímicamente maniatada Por la comunidad jasídica Una rama fanática del judaísmo En la que rapan el pelo a las mujeres Y a todas les ponen la misma peluca cuando se casan Tu suegra te dice lo que tienes que hacer en la cama La música es pecado Y te programan un sinfín de espantosos disparates De todo eso y de su matrimonio huye Esti Shapiro Y en Alemania, como la autora del libro Encuentra a esta chica su oportunidad de respirar con libertad Anorthodox está contada de manera palpitante Es un viaje a la libertad que merece la pena compartir Me ha gustado mucho, mucho ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy, Pedro? Con una sorpresa No voy a poner música de las series de las que hemos hablado esta noche Voy a poner una canción que suena esta semana En el primer capítulo de la tercera temporada de Killing Eve Esa serie de una poli persiguiendo por todo el mundo A una mega criminal que le hace Killing Y esa canción es... Suspense Tiene la tarara Cantada por Marisol en Killing Eve Marisol grabó en 1967 ese tema Ella es todo energía Y el acompañamiento es soberbio Casi minimalista Un acompañamiento que hoy estaría Tan a la moda como el mismísimo Jack White Marisol en el mismo capítulo de Killing Eve es la bomba Y en ese mismo capítulo también suena Nuestra Conchita Velasco Y a mí me da vuelta la cabeza Bueno, pues que no te dé vueltas la cabeza Que ya le daba bastante vueltas a la niña del exorcista Y no quiero tener terrores por la noche Gracias, Pedro, hasta la semana que viene Adiós, Yolanda Yo me quedo en casa Y tengo un vestido blanco que se pone negro cuando bailo tanto Adiós, amigas y amigos ¡Salud! Tiene la tarara en su casa Un gato que come lechuga de segundo plato La tarara sí, la tarara no La tarara, niña, quiero bailo yo Es un estirpe indomable De película Cuando salga de este aire corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado, he vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importa igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro He vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se queden las jaulas y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!